Durante la cirugía, el médico administrará anestesia local y algunos medicamentos sedantes y antiinflamatorios. Si se toma algún medicamento días antes del procedimiento, es importante hacérselo saber a tu médico. Para que este pueda orientarte sobre si debes suspender lo que estás consumiendo o se puede continuar con el tratamiento. Si tienes algún padecimiento relevante, debes comunicarlo inmediatamente.